El día viernes 10 de agosto, la Junta Directiva del CNP aprobó el estudio técnico en el cual se determinó el requerimiento de importación que tiene el país de terceros mercados, el cual es de 5.146 toneladas, que son adicionales a las importaciones que realiza frecuentemente el país de Centroamérica y a lo que el país tiene por compromiso en el marco del Tratado Libre Comercio con China, que son 10.000 toneladas. Estas 5.146 más las 10.000 toneladas de China, más lo que ingresa a Centroamérica, más la producción nacional, son las que cubren toda la oferta que el país tiene disponible para satisfacer la demanda nacional y mantener una reserva alimentaria de dos meses y medio para satisfacer cualquier eventualidad que el país sube. De esta manera, el país necesita importar 5.146 toneladas métricas para satisfacer el consumo nacional de grano en el periodo del 1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019. La cantidad de grano a importar, según la recomendación, se distribuye entre los industriales que compraron cosecha nacional, Con base en la recomendación de desabasto, los ministerios de Agricultura y Ganadería, Economía y Comercio Exterior elaborarán el decreto correspondiente. Con respecto a este tema, el secretario general de la OPIAP, Román Chacón, indicó que las autoridades tenían que aprobar este desabastecimiento. Eso sí, aclaró que un asunto es la producción y la otra es la comercialización. Un tema es la capacidad de producción a nivel de país que tenemos, ¿verdad? Producemos el 25%, o alrededor del 25%, y otro ya lo que es el tema de comercialización del frijol, que son los industriales los que compran el frijol. Entonces, claro, estamos entendidos de que el Estado responsablemente tiene que abrir el tema desabasto para traer 5 mil y un poquito de quintales, 5 mil y resto de quintales, más los 10 mil que están dentro del Tratado de China, ¿verdad? Para cumplir con, vamos a ver, con la demanda de los consumidores para poder comer gallo pinto. El dirigente precisó que en el país se tienen que mejorar una serie de aspectos, donde se apoyen más a los productores. Es que, digamos, es necesario para el país, porque no estamos siendo suficientemente capaces de producir. Ahora, yo vuelco, y vamos a hablar en términos así, coloquiales, hay que volcar la tortilla. Nosotros tenemos la posibilidad de aumentar hasta 50% de producción hacia el consumo nacional, digamos. Tenemos esa capacidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo incentivamos a los productores para que siembren? Bueno, pagando un precio justo. ¿Verdad? Entonces, sí tenemos la posibilidad de aumentar. Curiosamente, en el diario extra, de ayer nos anuncian que viene una escasez de granos. Bueno, entonces, cuando los países, hay que entender, y los consumidores tienen que entender, que a Costa Rica llega lo que les sobra de esos países. El maíz, el frijol, que viene de otros países, es lo que a ellos les sobra. No es porque son muy buenos con nosotros. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, conforme se va ajustando a nivel de esos países, la demanda, aquí va a llegar menos productores. Entonces, tenemos que incentivar la producción en nuestro país. Indicó que uno de los mayores problemas que se tienen en las agrupaciones que agremian a los productores de granos es el vender el producto. Y eso lo logramos precisamente dando acercamiento, dando extensión a los productores para tener mejores productividades, para tener financiamiento y tener el mercado. Don Román, eso no es contradictorio. Se habla de que hay un desastecimiento de granos, pero los productores y las agrupaciones de la zona sur del país luchan más bien para colocar su producto, vender lo que se sienta. Correcto. Por eso te he planteado que una cosa es la producción y otra es la comercialización. Porque en el tema de producción podemos mejorar, pero en el tema de la comercialización dependemos de una industria, porque el gobierno no compra frijol. Bueno, solo lo que se compra a través del país, ¿verdad? Pero el gobierno, el Estado como tal, no compra frijol. Lo compran las industrias, ¿verdad? Dentro de la industria es una falta de respeto cuando la industria le dice a un presidente de la asociación, ah, no le pago a ese precio que fijó Walmart, porque mejor lo traigo de Nicaragua o de Centroamérica a 20 mil colones. Eso es una falta de respeto, porque entonces los enemigos de los productores están aquí adentro, no son gente de afuera. Cabe indicar que el Consejo Nacional de Producción realiza la recomendación para la declaratoria de desabasto en cumplimiento de la Ley 8763, requisitos de desempeño para la importación de frijol y maíz blanco con arancel preferencial en caso de desabastecimiento.